Bueno, estamos con Esteban Cray, hombre de toda la vida relacionado a Santa Fe Fútbol. ¿Cómo te va, Esteban? Un gusto saludarte. Buen día, Eduardo. Buen día. ¿Cómo andas ahí? Bien, muy bien. A ver, queremos actualizar información. ¿Cómo está el partido que hace rato viene jugando Santa Fe Fútbol a través de tu persona y otros responsables del club? Ante Colón y Unión, pero fuera de la cancha, ¿no? Por derechos absolutamente adquiridos por ustedes y que están todavía esperando que se puedan cumplir. ¿Qué nos podés informar, por ejemplo, relacionado al tema Colón, de quien venimos informando las últimas horas? Y que el propio, hola, esteban, buen día. Y que el propio Colón blanqueó a través de redes sociales en un comunicado de la situación del tema Farías. A ver, tío. Me puedo equivocar en días, pero creo que Víctor Guadal asumió el 28 de diciembre. El 29 me llamó totalmente asombrado. Me dice, Esteban, no puedo creer que no te hayan pagado nada de esto. No tengo una misión fácil en estos días, pero dame tres, cuatro meses. Este convenio lo firmé yo. Por ende, lo voy a pagar, así que dame tiempo para acomodar las cosas. Y fue así. El mes de abril lo volví a llamar. Y ahí, pues, todo el contacto con el tesorero, que ahora lo recuerdo el nombre, lo pasé. Sí, y nos pusimos a trabajar. Nosotros, sí, los abogados, fue la reelección del convenio. La semana pasada fue el convenio. A ver, espera, espera, Esteban. Vamos a mejorar la posición porque se entiende poco. Sale tanto entrecortado. A ver si, no sé dónde te encontramos, pero si podemos mejorar un poco tu posición para que la emisión del móvil sea mejor. A ver, Esteban, te vemos muy bien. Ojalá te escuchemos. Ah, bárbaro, bárbaro. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Hablabas de la sorpresa que tuvo el presidente de Colón a poco de asumir, Godano. Decirte, ¿cómo no te pagamos nada? ¿Cómo el club no te pagó nada? Sí, realmente fue así. Sorprendido en el conocimiento, cuando toma conocimiento, de que no se había cumplido el convenio. Es por eso que me pide un tiempito, me dice, Esteban, estamos asumiendo con todo lo que se implica en Colón y cómo estaba la situación en ese momento. Así que, repito, en el mes de abril lo volví a llamar y me puse en contacto con el tesorero y con Pedro Paselli. Tuvimos una reunión, empezamos a buscarle el punto de equilibrio y el punto de acuerdo a este convenio y después trabajaron los abogados en la redacción y lo terminamos firmando la semana pasada. Y listo, y se abren otra vez las puertas, porque, a ver, incluso hasta hemos estado en lugares en comunes donde había prensa, donde estabas vos y estaban los dirigentes en ese momento de Colón, Máximo, que eran Spani y Vignati. Con Vignati vos nunca tuviste un acercamiento, nunca, nada, nada. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Y una de las cuestiones que recién manifestaba Eduardo es decir, oh, vos, Chicho, que se abren las puertas, se abren las puertas los clubes, bichos y Paselli mismo, me decían, ¿con qué va a cara le vamos a pedir un jugador a Pucará, a Gimnasia, a Nuevo Horizonte, si no pagamos los convenios? Seguro. Por eso a veces se van para otros lados, digamos. Y es que a veces no se toma dimensión lo necesario que es para los clubes grandes, poder respetar estos convenios, por lo costoso, por lo difícil, por las dificultades que tienen, más en los tiempos que atravesamos, poder abrir la puerta a un club de liga para disputar primera división, para disputar futsal, para disputar fútbol femenino, para disputar las categorías inferiores. Más allá que, como bien decía Eduardo, derechos adquiridos, los clubes se agarran con uña y diente de los convenios para poder cobrar ese dinero que les corresponde y exigírselo a los clubes grandes. A ver, pasame por lo menos el limpio a mí, yo no estoy tan metido en el tema como si, Chicho. Por eso, Colón, ¿sigue siendo deudor para con Santa Fe Fútbol? No, en el día de hoy si hay un convenio vigente, las acciones judiciales se han parado, se han suspendido, hay un convenio de partes, un acuerdo entre privados, donde Colón se compromete a pagar en varias cuotas un importe de dinero que el momento de cancelar ese convenio no le debe más nada. Bueno. A Santa Fe Fútbol... Ahora tiene que cumplir el convenio. Claro, hay que cumplir el convenio. Claro, claro, correcto. Sacame una duda. Sí. Porque Colón hablaba de Farías y de Farioli. Nosotros hacemos, digamos, por la ley nacional, le puedo también arreglar el número, pero creo que es 27211, donde los clubes formadores pueden reclamar el derecho de formación dentro del país, antes era fuera del territorio nacional, ahora es dentro del territorio nacional. Hicimos el reclamo, como he hecho un montón de reclamos, por un montón de jugadores de los cuales tenemos. En la negociación también estuvo el reclamo por la 27211, que es la ley nacional, por Farioli y por Farías también que estaba incluida. Entonces, en ese mismo acuerdo se colocaron, llamémosle el arreglo, de esos dos juicios que también estaban iniciados. ¿Y Farioli ya no pertenece más? ¿No pertenece a donde? ¿A Colón? Sí. No, la verdad que no lo sé a eso. Farioli, independientemente de que pertenezca o no pertenezca, cuando Farioli renovó o hizo contrato profesional, Santa Fe Fútbol, por ser un club formador, tiene derechos sobre ese contrato. Ajá, perfecto. Eso, se inició un proceso porque la gestión anterior negaba todo. ¿Negaba todo? Negaba todo. Negaba que existieran los convenios, negaba que tuvieramos derechos. ¿Con quién hablabas? No, no, con nadie. Con los abogados tuvimos, por Farías, las mediaciones correspondientes. ¿Que Colón no se presentó? Se presentó el doctor Saliva. En una se presentó el doctor Saliva, después en la otra no se... Creo que en la otra, en la de Farioli, también se presentó el doctor Saliva una vez y a la segunda no fueron. El doctor cuando fue y estaban los mediadores, dijeron que no traía ninguna propuesta, se presentó él, pero no. No había ninguna propuesta. O sea, negaban. Negaban, negaban. Unos fenómenes. Bueno, no sé si de Colón hay algo más o... Y no estaba esta situación, pero bueno, a ver, hoy Colón es deudor, pero hay un acuerdo de partes. Sí. Hay un acuerdo de partes. Esteban recién de Siga. Claro, a ver, ustedes con otros jugadores no han tenido problemas de cobrar. Voy a ponerle dos ejemplos puntuales. Ortega y Joaquín Pereira. Joaquín Pereira tenemos juicio con Central. Central también negó todos los convenios. Ajá, mirá vos. Y de Ortega estamos esperando el 3 de septiembre, viajo a Buenos Aires con el doctor, bueno, el doctor Ferranavilla está allá, para una reunión con la gente de Vélez. Y después, bueno, con Gimnasia de la Plata, que teníamos por esta ley nacional, los derechos con Tarragona, dos llamados por teléfono, nos pusimos de acuerdo y pagó. Ahora San Lorenzo también... Los clubes no saben, uno tiene que hacerle, le envía la carta de documento informándole que ha tenido en tanto tiempo el jugador federado en su club, entonces los clubes dicen, sentate, generalmente los de Buenos Aires, el 90% o el 80% te llama y te da una propuesta y negocia una propuesta. Racing, por ejemplo, nos pagó la ley nacional de Nardoni y ya está empezando a pagarla, ya pagó la primera cuota. De Nardoni. De Nardoni, claro. Racing. Racing, ¿por qué? Por la ley nacional. Juan hizo contrato con Racing, a Santa Fe Fútbol le corresponde un porcentaje de ese contrato de acuerdo al tiempo que estuvo Juan y Nardoni en Santa Fe Fútbol. Bueno, espera ahí, espera ahí, espera ahí porque, a ver, en septiembre, flaco, 2022, yo me recuerdo el partido que estábamos sentados aquí, el partido era Platense Unión. El presidente de Unión, lo tiene por ahí nuestro operador, dijo esto respecto en su momento de Nardoni. A ver. Chacando de una duda, ¿el 20% del pase de Nardoni pertenece a Santa Fe Fútbol? Creo que sí. No tengo memorizado todos los contratos, pero me daría la impresión de que sí. Además, había unos compromisos monetarios progresivos en cuanto a continuidad de él en el club. Compromisos monetarios progresivos en cuanto a la continuidad del club. ¿Eso qué se refiere? ¿A planillas firmadas? ¿A partidos jugados? El convenio que tenemos con Unión, de los distintos jugadores que están por Unión, contempla tres situaciones. A la firma del primer contrato, la cantidad, no lo recuerdo, pero me parece que son 10 contratos profesionales de AFA al momento que se firma. A la renovación, a los 3 años, 2, 5, a los que renueven, otros 10 o 20, no recuerdo, contratos también. Y a la venta del jugador, el 20% de lo que le ingrese neto al club. ¿Y ustedes todavía no tuvieron novedad del tema, Nardoni? Nosotros estamos en un juicio con Unión. Si bien Unión cumplió el primer objetivo, cuando le hizo contrato a Juan y pagó esos 10 contratos profesionales, cuando se vendió Juan y hicimos la intimación correspondiente, las audiencias de mediación correspondientes. Teníamos verbalmente un acuerdo que después no se cumplió. ¿Por qué? No, no, lo desconozco. Lo desconozco. Estábamos yendo a firmar con el doctor Juan Charavilio y esperando al doctor, creo que era, no sé si Coutajo Casagrande, uno de los dos abogados de Unión. Ajá. Y estábamos esperando con la mediadora para firmar y nos fueron. Nos avisaron que no iban, que no se hacía el acuerdo. O sea, ¿el acuerdo no se firmó entonces? No. No, ¿el acuerdo no se firmó? No, no, no. Ahora, yo te quiero preguntar. Porque yo lo que tengo, la duda es la siguiente. Si cumpliste la primera parte del contrato, ahora no podés desconocerlo. Sí, pero podés decir que lo desconocés. Podés decir que lo desconocés, pero ya cumpliste la primera parte. O sea, al principio conocías, después no conocés. Y va. ¿Te dijo algo el presidente Spam? No, recuerdo en la escena de la liga que hablamos que lo dijo, que es lo que realmente, particularmente a mí me sorprende, el presidente Spam, esa, Luis, en esa oportunidad, con el primer objetivo de Juan y nos comunicamos, ya en unos días, chico, y armó, nos pidió un cheque más, un cheque menos, no recuerdo bien, pero nada. Por eso nos sorprende por ahí esta posición, porque Luis siempre ha sido un tipo que ha cumplido. ¿Cómo es eso de un cheque más o un cheque menos? Sí, bueno, una negociación, Luis, Eduardo, de Luis, de decir, en vez de tres te doy cinco cuotas, puede ser cuatro, puede ser dos, digo, una negociación normal para el pago de algo. Esteban, puede ser que en algún punto o unión, seguramente sus asesores letrados, legales, consideren que hay algún tipo de irregularidad en el convenio? Yo no soy especialista, pero... ¿Están todas las firmas? Todas, las cuatro firmas. ¿La del jugador? Pero no hace falta la firma del jugador. La de los padres. No, ¿no necesitas? No necesitas, es un convenio, entre partes, acá yo no estamos involucrando jugador, nada. Esto es lo mismo, Eduardo, de si vos me vendés un auto, te doy un auto a vos, y me decís, escuchá Esteban, yo te lo voy a pagar así, firmamos vos y yo, y yo decís, che, pero tu señora que se sube a veces, o los chicos cuando lo llevás, no firmaron, o en qué lugar estaban. Pero aparte, si no estuvieran, que no lo recuerdo, si no estuvieran la firma del jugador, tampoco estaban. No le quitan y le agrega nada. No estaba, no estaba potencialmente, tampoco cuando pagaron la primera parte. Claro. Pero por eso, en ese acuerdo entre, en ese acuerdo entre partes, por lo que vos me decís, no es exigible que esté la firma del jugador, ni de los padres. Antes no, ahora puede ser exigible, pero en ese momento no. A ver qué dice Esteban. No, 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 por supuesto, pero en este momento, pero vuelvo a lo mismo, no sé si será exigible ahora, lo desconozco ahora, pero es un acuerdo entre clubes, no entre clubes y privados, digamos, el jugador y los familiares del jugador. Sí. Nada tiene que ver con la actividad, o el acuerdo, lo que hayan acordado entre los clubes. Y los montos sí estaban estipulados, o están estipulados, considero. Sí, los montos, los montos tienen que ver con el ingreso neto que tenga el club. Si se refería Eduardo a los montos de la tercera parte, digamos, es el 20%. Claro, el porcentaje. Es el 20% de lo que le ingresa al club en el momento que le ingresa al club. Está firmado, y la firma está el presidente y el secretario de Unión, presidente y secretario de Santa Fe. Bueno, ¿y cómo sigue? Sí, y el presidente y secretario de Unión actuales. Sí. Claro, que son Spahn y es Monsalvo. Era Luis Spahn y Monsalvo, presidente y secretario, que ahora también son presidente y secretario. No, ahora sigue el periodo de pruebas, dentro del juicio, dentro del proceso, el periodo de pruebas, donde ellos solicitarán una medida de prueba y nosotros también, y bueno, después la justicia definirá. Ustedes saben, perdóname, porque está del blanco también, está Mateo del Blanco, está Meiniere, que está a préstamo, en patronato. Sí, son jugadores que han pasado por Santa Fe de Fútbol. ¿Y con del blanco ha pasado lo mismo o no? Con Mateo mandamos la carta por el primer contrato y la carta por la renovación y ni han respondido. ¿No respondieron? No, tampoco. Decías, esto ya está judicializado. Sí, 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 se hicieron las dos mediaciones correspondientes, como contaba, y se inició el proceso. Ellos han respondido la demanda y ahora viene el periodo de prueba, como bien decía recién, donde las partes presentarán las pruebas correspondientes y solicitadas dentro del proceso. ¿Por qué crees que se llega a este tipo de situaciones? ¿Qué lecturas es? Porque acá somos pocos y nos conocemos muchos, ¿no? Sí, 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 pero por eso no es. La verdad, me insisto en lo mismo, me llama poderosamente la atención. Luis no es así, o al menos lo poco que lo conozco al presidente. Él ha sido siempre un tipo predispuesto con los clubes de la liga. Hemos tenido charlas donde él ha manifestado y ha tenido inquietudes en relación a la liga. Entiende, sabe que muchos jugadores de los que pueden sacar potencialmente como profesionales vienen de la liga santafesina. Entonces, bueno, si me preguntás, Eduardo, en una opinión y en una charla de café, te diría, para mí lo único que se busca es dilatar el pago, nada más, porque por ahí son montos más importantes que para los clubes, obviamente, 10 contratos para cualquier club como nosotros de la liga es un monto muy importante, pero para clubes profesionales y de primera división son montos pequeños. Pero bueno, esta al menos es mi opinión. Creo, y insisto en lo mismo, Eduardo, en una charla de café creo que lo que se busca por ahí es dilatar un poco el acuerdo para hacer. Pero bueno, nada, unión va primero, sé que el presidente debe tener varios problemas antes que el convenio con Santa Fe Fútbol, pero por ahí en algún momento se siente, diga, tráiganme el convenio, vieron cómo es Luis y por ahí lo resuelven. Claro. Yo te hago una última pregunta, simplemente para conocer, además, te estoy hablando de un tema de un mundo que yo desconozco, lo puedo conocer poco cuando hablo con ustedes que están en esto, que transfieren un jugador que firman convenio, que no firman convenio. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, Rosario Central, decís que desconoce un convenio. Un convenio es un papel firmado, ¿correcto? Es algo tangible, ¿correcto? ¿Cómo desconocés un papel que está firmado? Realmente quisiera que alguien me lo explique, discúlpenme, pero yo por suerte no atiendo algunos temas porque realmente pegaría el golpe en el público y diría, pero vos me estás cargando, te estoy mostrando un papel firmado y lo desconocés. Sí, hacen eso y en algunas oportunidades también dicen que desconocen su firma, gente que ha firmado. Desconocer su firma. Después existe la pericial caligráfica y un montón de situaciones. Mientras tanto ganan tiempo y vos lo perdés. A mi entender, insisto en lo mismo Eduardo, si esto fuera una charla de café, te diría, es la dilatación del tiempo. Claro. La pregunta que te quería hacer y ya para terminar la nota porque se nos fue el programa. Si mañana, no sé cómo es el vínculo, si es de dirigente a dirigente o de alguien responsable del fútbol menor hacia tu persona, te llaman por teléfono de unión para pedirte un jugador. ¿Cuál es tu respuesta? No, yo creo que no llamarían Eduardo, me parece que no llamarían porque entienden la situación. No llamarían porque están en Mora. Y yo creo que sí, pero vuelvo al mismo Eduardo y perdón mi insistencia, tengo la sensación y es una sensación que en algún momento esto se va a solucionar. El presidente dirá, che, tráigame el convenio que lo vamos a arreglar. Como te decía hoy, te pido más cuota, menos cuota, dame un poquito de acá, un poquito de allá, cedemos nosotros, cedemos ustedes, hay que arreglarlo. A mí me parece que debería terminar esto así, porque no deja de asombrarme y es la segunda o tercera vez que lo digo porque la charla y la realidad de las cuestiones con el presidente Luis Pán han sido así. De hecho, muchachos, insisto, el primer objetivo del convenio fue cumplido y él emitió su cheque, su cheque, la cheque del club y se pagó. Claro, si cumpliste la primera parte del convenio la cumpliste, ahí no lo desconocés, ahí la firma del presidente, del secretario y todo. ¿Hay algún embargo que se haya tenido que trabar una cuestión judicial o no? Se ha gestionado, pero ya se ha subsanado, se ha subsanado, quiero decir, se ha cambiado y nada, siguen las cuentas normales. Pero hubo un embargo dando vueltas. Hubo algo por ahí. Sí, ok. Listo, Esteban, un abrazo y gracias por tu tiempo. Eduardo, gracias por el tiempo como siempre. Saludos y chau. Chau, chau. Un abrazo.